Los Patriots son sistemas de defensa antimisiles desarrollados y utilizados por Estados Unidos. Están diseñados para interceptar y destruir misiles balísticos en el aire antes de que alcancen su objetivo. Son utilizados como sistemas de defensa de área de corto alcance y se han empleado en diversas guerras y conflictos, incluyendo la guerra del Golfo Pérsico y en Siria. Están compuestos por varios componentes, incluyendo radares, lanzadores de misiles, sistemas de control de misiles y pueden trabajar tanto de forma autónoma como en conjunto con otros sistemas de defensa antimisiles. Han sido utilizados en una serie de guerras y conflictos en todo el mundo, incluyendo la guerra del Golfo Pérsico, la guerra en Irak, en Afganistán y la guerra civil en Siria. También han sido utilizados en misiones de paz en Bosnia y Herzegovina y en el Congo. Los Patriots han sido suministrados a varios países en todo el mundo, incluyendo a Arabia Saudita, Taiwán y Japón. En general, son utilizados como sistema de defensa de área de corto alcance y su principal objetivo es interceptar y distribuir misiles balísticos en el aire antes de que alcancen su objetivo. Según expertos, Rusia los ve como una amenaza a su capacidad de defensa, ya que pueden interceptar y destruir misiles balísticos en el aire. El propio Moscú ha hecho afirmaciones de sentir el riesgo en que se instalen estos sistemas en Ucrania. En Corea del Sur, fueron ubicados provocando un enojo notable en China. Sin embargo, no pasó a más que manifestaciones de Beijing en contra de estos. Además, la presencia de sistemas Patriots en países cercanos a Rusia podría afectar la capacidad de Moscú de utilizar misiles balísticos en caso de un conflicto, de acuerdo al propio Kremlin. Los sistemas Patriots son considerados uno de los sistemas de defensa antimisiles más avanzados y efectivos del mundo, lo que podría hacer que cualquier país los vea como una amenaza potencial a su seguridad, de acuerdo a diversos ejércitos a nivel mundial. Déjanos tus comentarios, dale un like al video y suscríbete a nuestro canal en La Jornada Net para más videos de este tipo. Gracias por ver nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!